Previo a la celebración de su acto de clausura de curso 2016-2017, que tendrá lugar este próximo sábado 20 de mayo, la Asociación Cultural de Mujeres Antares presentaba la exposición de trabajos realizados durante la pasada edición del séptimo maratón de fotografía. Una amplia colección de instantáneas que estos días puede verse en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura y que ofrece al espectador retratos y paisajes de los recursos turísticos más emblemáticos de Campo de Criptana, como son los molinos y la sierra. En esta línea, la coordinadora del maratón fotográfico, Conchi Angora, agradecía el trabajo que han realizado todos los participantes, valorando de forma muy positiva la calidad de las fotografías presentadas. Un ojo fotográfico, como de los participantes, que ha sido fantástico, y unas fotografías que han hecho para la exposición, que a mí me encantan todas. Felicidades a todos ellos, enhorabuena a los ganadores. Quien también ponía en valor la labor que en materia cultural lleva a cabo Antares era Antonio Lucas Torres, quien aseguraba que esta exposición de fotografía refleja la esencia de Campo de Criptana, de los criptanenses y, en definitiva, de lo que es Antares. Esta exposición refleja eso, lo que es Antares, originalidad, esencia de Campo de Criptana. Yo creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer en este pueblo y a este pueblo dignita. Un trabajo realizado a lo largo de este curso 2016-2017, cuya clausura será el próximo sábado 20 de mayo, a partir de las ocho y media de la tarde en la Casa de Cultura. Acto durante el cual se entregarán los premios correspondientes, precisamente, a este séptimo maratón de fotografía y al séptimo certamen literario.